La Colmena 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 Y también, ya después de esta gira, vamos a empezar a trabajar lo que es en San Diego, en Dallas Cejas, en Los Ángeles, en Nueva York, Miami, próximamente. Pero ahorita nos estamos enfocando aquí en nuestra hermosa Guadalajara. Porque dice que quien va a Dallas luego está a Colorado y todo eso, dicen. Sí, sí, dicen por ahí, pero... Los que tienen visa. Sí, verdad, los que van para allá. Es correcto. Van del otro lado. Sí, verdad. Mi querido Adrián, ¿quieres preguntar algo? Porque yo tengo que preguntarle algo por la comida, por todo esto. Fíjate que ahorita que estaba anotando que como que te pusiste nervioso, ¿te sigue entrando el nervio a estas alturas del partido? ¿Qué onda? No, no son nervios, no, sino que... No, es agarrar cura, agarrar cura y la verdad que eso me gusta, ¿no? Se siente uno con confianza y eso es bueno, es bueno para un artista de que conductores como ustedes nos den la confianza y nos den la seguridad. Y no, nervios, no, ¿qué me va a dar nervios? Fíjate que si por algo nos caracterizamos aquí en Conexión Grupera es de conocer al artista y conocer a la persona, porque regularmente en las entrevistas siempre le preguntan algo, cosas, bueno, más serio, ¿no? De que, oye, ¿y para dónde vas? ¿Y qué estás haciendo? Y esto es muy serio. Y la gente, pues, regularmente ya se sabe esas preguntas. Entonces, tratamos de ponerlos un poquito nerviosos, de sacar ese cotorreo y conocer a la persona. Esperemos y vuelvas a venir y te sepas ya las nuevas, ¿verdad, Memo? Porque aquí ahorita, no sé si ya hayas comido, porque Memo te voy a invitar a comer. ¿Para dónde, para dónde? Mijo, ahí le va. Cada estado tiene su comida típica, todo el rollo, ¿no? A usted no sé si la gente de promoción ya lo llevó a comer. No, todavía no. Todavía no. Bueno, ¿a usted le gustan las ahogadas de buchi? Nunca las he probado. ¿Las quiere probar? La verdad que no, no creo. No, y para empezar no sé ni cómo es eso, ¿eh? No, por eso le digo, pero bueno, son tortas ahogadas. ¿En Guadalajara? Tortas ahogadas sí sé que... Pues de eso le estoy hablando, Didier, ¿usted de qué? De buchi. Bueno, dijera, no me acuerdo si fue Javier Rosas o quién fue el que dijo, ah, de buchi, de buchi. Sí, ah, bueno, entonces... Antes no fueron ahogadas de trompa, ¿no? Porque también se puede, ¿no? Ayer estuvimos con la arrolladora y también decían, ellos, ¿qué nos decían? ¿Las qué? La chorreada, la tripa chorreada o no sé qué onda, pero bueno. Mi querido Didier, la neta, traes buena vibra, traes buen cotorreo, buena música, estamos escuchando. Te deseamos toda la suerte, pero las redes sociales, ¿qué onda? Es parte importante en este momento, ya las estaciones de radio obviamente son importantes, pero ya las redes sociales superan todo el presente y el futuro. Así es, ¿no? Y sobre todo de que todos nosotros andamos con el teléfono, ¿no? Con el celular, con el Facebook, andamos viendo qué hay de nuevo, ¿no? Las noticias. Y pues ahí nos pueden agregar a través del Facebook de Didier García y en nuestra página oficial también, de Facebook de Didier García, ahí pueden ver entrevistas, transmitiéndolas en vivo también, en directo. Y en redes sociales, en Instagram, en Twitter, en todas las redes sociales, en la página de videos de YouTube, nos pueden seguir también Didier García, pueden ver entrevistas y ojalá que esta entrevista también salga ahí en YouTube. Y pueden ver mis conciertos en vivo también y mis videos oficiales. Es correcto, esta entrevista, aparte que la vamos a pasar en vivo por televisión, por internet, en Conexión Grupera TV, va a estar en el canal de YouTube, que gracias a ustedes ya tiene más de 10 millones y medio de reproducciones y ahí estará esta entrevista, por supuesto. Usted que la está viendo, la está viendo aquí en Conexión Grupera TV, en YouTube. Y bueno, hay que seguir a Didier García por donde quiera, en los canales de videos, en redes sociales, en las estaciones de radio, hay que apoyarlo, ya sea M, FM, hasta estaciones de radio por internet. Ok, mi querido Adriancito. Así es, donde sea que se esté presentando, trae calidad, trae carisma, trae buen estilo de aquí en Guadalajara, yo creo que sí va a pegar. Compa Didier, ¿cuál es lo que vienes promocionando? ¿Nos habías comentado? Bueno, ahorita traemos un tema que se llama Un Día Vas a Volver, de ese disco, y de este material de homenaje a Eric Camacho, traemos Collar de Huamuzzi, que es una canción muy antigua, muy viejita, pero bonita, y traemos ese material. Trae un buen de Jale el muchacho, bueno, señal de que la está haciendo y la está haciendo en grande. Mi querido Adrián, tenemos que despedir. Así es, vámonos, gracias compa Didier por el tiempo que se dio, la verdad que humilde, carismático, que el éxito siga y siga. Yo por lo pronto me despido, soy tu compañero, amigo y servidor, Adrián Ávila. A nombre de Isabel Pérez Macías en las cámaras, a nombre de la gente, bota los potrillos, la ley en botas, muchísimas gracias. Y bueno, mi querido Didier, toda la suerte del mundo, y ojalá, y la próxima vez que estés por aquí en Guadalajara, no te vayas a olvidar de los pobres, no te me vayas a marear y vas a decir, eso es de conexión, pero ¿quiénes son esos güeyes? No, y que nos des otra entrevista. No, claro que sí, con mucho gusto, y no se preocupe, no hay que perder el piso en esta carrera, que eso es lo más importante, y así que muchísimas gracias por la invitación, por la entrevista, por este cotorreo, y así que no se olviden, en las redes sociales y en las tiendas de Play Store y de iTunes, en todos pueden ver mis discos, pueden descargarlos, pueden comprarlos, y en Spotify también pueden descargar mi música. Perfecto, ya lo sabe, hay que seguir a Didier García en todos los lares. A nombre de todos, muchísimas gracias, gracias a Productos de Miela Colmena, gracias al Venado de Conversiones, por supuesto, a Bota Los Potrillos, la ley en botas. A nombre de todos, me despido, mi nombre, mi nombre es Guillermo Cos, cuídese mucho, pórtese bien. Esto fue Conexión Grupera. Conexión Grupera.